hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos estamos con un nuevo tutorial de mudet y en esta ocasión voy a explicaros cómo completar los click seo que es una forma que está incluida dentro de mudet para ganar dinero es una es un trabajo sencillo y es una forma de generar y es una de las muchas formas que tiene mudet de generar ingresos en esta ocasión para poder acceder al click seo nos tendríamos que dirigir aquí a mudet en la plataforma en la pantalla principal aquí en el menú de la izquierda en tareas en tareas nos pulsaríamos sobre clic seo y en clic seo tenemos cuatro tareas nuevamente siempre son cuatro tareas y aquí a la izquierda nos dicen el enlace para entrar aquí a la derecha recompensa del saldo que veis aquí a la derecha que son 0,005 el 80% va al saldo principal y el 20% al saldo de consumo que luego pues entre otras cosas podemos gastar ese saldo dentro de cualquier compra que podamos hacer dentro de mudet para poder acceder a esta a esta tarea como os he explicado tenemos un botón tenemos cuatro una para cada anuncio pulsamos sobre él se nos abre esta pantalla aquí nos explica cómo hacerlo nos dice que tenemos que pulsar sobre el icono de aquí del centro y esperar a que la pestaña nos aparezca acción ok pues pulsaríamos y nos abre el anuncio que en este caso es un vídeo de mudet y aquí aparece procesando pues en el momento que aquí en este mismo lugar aparezca acción ok que no tarda mucho la verdad son tareas bastante rápidas que podemos hacer en un momento y pues se acredita le dan ahora cuando aparezca le daremos al botón de confirmar acción ok para resolverlo entramos aquí aquí nos aparece un captcha que simplemente es pulsar las letras o iconos que nos aparezcan pulsamos pulsamos tu acción está perfecta y para validarla tenemos que recoger ganancia pulsamos ya podemos cerrar pestañas si nos ha acreditado desaparece y así con las cuatro lo mismo el proceso para las cuatro es igual entramos en el enlace y esperamos no tenemos que navegar podemos irnos a otras páginas no tiene no tenemos que estar precisamente viendo la página como estoy haciendo yo ahora pero vamos a hacer otras cosas y así puedes hacer un trabajo un poco más rápido acción ok aquí vamos a hacer las cuatro para que veáis el tiempo que vamos a tardar en poder completar la recoger recompensa cerramos hacemos la tercera o veis nos van a dar 0,005 es decir con las cuatro tareas unos dos céntimos y como os he explicado el 80% de ese saldo va a nuestra cuenta principal y el otro al saldo de consumo a mí visto se ha validado bastante rápido le damos aquí le damos aquí recogemos recompensa momento que nos aparezca recogemos cerramos pestaña y vamos a ver la última damos clic y como veis en un momentito no sé lo que va a durar el vídeo pero en este ratito en esta sección la podemos completar de forma rápida y además como no tenemos que estar visualizando la página podemos hacer otras cosas bien está ok le damos aquí a resolver los captchas son muy sencillos casi siempre todos los captchas van a ser así vamos a recoger cerramos y ya tenemos acreditados los cuatro como vemos cómo se nos han acreditado pues nos seguimos aquí a monedero a ver monedero y como os he explicado tenemos saldo principal y saldo de consumo aquí tenemos click seo 4 y hemos ganado un céntimo con 60 y en consumo hemos ganado 0,004 como veis se divide el 80 a 20 y ya está así es este es el segundo tutorial que he hecho de mudet las tareas click seo que son tareas muy sencillas no tardáis prácticamente nada en hacerlas y prácticamente habéis visto lo que hemos ganado decirme que en este tiempo cuántos clics tenemos que hacer en páginas ptc por ejemplo para ganar ese dinero bueno espero que os haya gustado el vídeo pasaros por mi blog llena tus bolsillos puntocom que allí hago publicaciones sobre nuevas plataformas noticias tutoriales pagos y nos vamos viendo aquí en el canal llena tus bolsillos en siguientes vídeos adiós